El IBEX 35 ha vivido una sesión ligeramente alcista este viernes, mientras el resto de bolsas europeas han rebotado de forma desigual. Esto tras los descesos de ayer, que en el caso del selectivo español se redujeron a última hora y fueron del 0,58%. Dentro del IBEX han destacado las subidas de Fluidra y Mafre, que ha publicado sus resultados. En el lado rojo, ningún valor ha cedido de forma especialmente destacada. Mientras Wall Street acabó la jornada del jueves con signo mixto y nuevos retrocesos para el Nasdaq y en Asia la sesión ha sido también dispar. Los índices de Wall Street avanzan un 1% en el caso del Dow Jones este viernes, mientras el Nasdaq y el S&P 500 se recuperan tras varios días alicaídos. Los inversores despiden este viernes una semana que ha estado marcada por las bajadas de las grandes tecnológicas, tras la decepción de los resultados de Alphabet y Tesla, por la publicación de multitud de resultados empresariales tanto en España como en el resto de Europa y Estados Unidos. Además, también han sido destacados los datos macro con la sorpresa del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre, que se publicó este jueves y que subió un 2,8%, muy por encima de lo esperado. Gracias.